Desgraciadamente hemos empezado el año muy mal porque el día 1 de enero sufrimos una de las averías más graves durante todo el año en nuestra localidad y ha sido la rotura de una tubería principal de abastecimiento de los depósitos de agua de las canteras y del boiboi a la altura de la avenida de la Constitución. Al lado del colegio Juana Presa hemos tenido que abrir un gran socavón por parte de la empresa Acualia para cambiar la tubería que tuvo esa avería y que dejó por algunas horas sin agua a una buena parte de la población. Desgraciadamente es una avería inesperada, es una avería que ha traído consecuencias negativas durante unas horas en este comienzo de año en nuestra localidad, pero que afortunadamente gracias al gran trabajo realizado por la empresa Acualia se pudo subsanar en cuestión de horas. Ahora mismo lo que queda es reponer toda la zona de la avenida de la Constitución que ha ocasionado esta avería con el gran socavón que se tuvo que abrir para poder cambiar la misma y bueno, en ello estamos ahora mismo. Pero lo importante, como he dicho antes, es que la avería se corrigió, se arregló y eso que fue una avería muy, muy importante y en un día tan, tan especial. Por otra parte, me hago eco, lo dije el otro día, de los problemas que tenemos últimamente con el agua en nuestra localidad. El agua sale de color oscuro en muchas fases del día, en muchos domicilios de nuestra localidad, según la empresa Acualia, debido a la calcificación del agua. Aunque sea color oscuro, desde la empresa Acualia se dice que eso es cal. Cal depositada en las tuberías de nuestra localidad, de nuestro abastecimiento de agua, debido a que se está procediendo a la limpieza de los depósitos de agua de nuestra localidad. Se están incustando estas calcificaciones en las tuberías y en los depósitos y en la medida de lo posible pues tiene que ir desapareciendo poco a poco con el tiempo. Pero que me dicen una y otra vez desde la empresa Acualia que se trata de cal. Y evidentemente nosotros nos estamos preocupando bastante por este hecho y he citado a la empresa para hablar de posibles soluciones y, por qué no, de posibles bonificaciones para los afectados. Porque creemos que se está produciendo un perjuicio a mucha gente con un consumo de agua más de lo habitual, porque saben ustedes que hay que dejar discurrir el agua hasta que salga un poco limpia. Y eso supone un mayor consumo de agua y, por lo tanto, un mayor perjuicio y aumento del mismo en la tarifa del agua. Yo quiero hablar con la empresa del agua para ver qué tipo de bonificaciones se podrían dar a los perjudicados. Si el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de esas bonificaciones, tendremos que realizar un sacrificio más, un esfuerzo más para poder conseguir una bonificación de un tanto por ciento determinado para compensar los perjuicios que se están ocasionando. Esa es la intención del ayuntamiento, esa es la intención de este equipo de Gobierno. Le vamos a buscar soluciones jurídicas para poder realizarla, porque mucho me temo que con el pliego de condiciones que se aprobó con anterioridad en esta ciudad no recoja ese tipo de perjuicios. Entonces, si no viene recogido ese tipo de perjuicio, habrá que estudiar algún tema jurídico para poder compensar esos perjuicios por parte del ayuntamiento. Será el ayuntamiento, a lo mejor o definitivamente el que tenga que hacerse cargo de esas indemnizaciones, pero estamos dispuestos a hacerlo, si es posible, si es posible, lo estamos intentando. Si es posible, estamos en la disposición de poder indemnizar a la población por aquellos perjuicios que se le están ocasionando por el tema del agua. No tengo más que pedir disculpas por las incidencias que se están produciendo, pero los depósitos de agua hay que limpiarlo de vez en cuando. Hacía muchísimo tiempo que no se limpiaban estos depósitos. Se están actualmente limpiando y, desgraciadamente, esta limpieza está produciendo esta descalcificación que está llegando hasta nuestros domicilios. Espero, dentro de poco, tener una reunión con la empresa al más alto nivel y anunciar, si es posible, aquellas bonificaciones que se quieren realizar por parte del ayuntamiento.